Atatirunfo Deportivo ¿Qué le ha dejado, lo que ha visto este inicio del campeonato? Es que está muy serio el campeonato todavía Entonces uno va tratando de imponer ya En las primeras dos fechas Nosotros impusimos en nuestra cancha Hoy queríamos imponer Pero no fue el partido como nosotros lo planeamos y como deseamos